hola cómo están buenos días hoy vamos a seguir con la segunda receta de lo que es las mascarillas de banano o plátano como le dicen esta mascarilla sólo va a llevar tres ingredientes el banano yogurt y miel y de todas formas las ganas de estar con un cutis sano y radiante así que vamos a dar inicio este es especialmente para combatir las manchas pues que uno las obtiene por el sol verdad las que nos marca el sol esto lo vamos a hacer de esta forma siempre vamos a tener lo que es el bananito y lo vamos a triturar súper bien ya saben que la cáscara les puede servir como siempre para ponérsela así mientras ustedes van a hacer su mascarilla se colocan esto ya siempre con su piel bien limpia saben esa se la pueden echar en su cara y donde tengan manchitas en el cuello en los brazos en las manos donde ustedes quieran así que vamos a dar inicio vamos a poner lo que es un bananito y lo vamos a triturar súper bien entre más maduro está mejor verdad vamos a triturar super bien bueno ya está vean algunos ruiditos es porque están trabajando por ahí no los puedo callar así que también aquí está ya lo vamos a colocar en otro trastecito para que lo puedan ver bien vamos a colocar en otro trastecito para que lo puedan ver bien vamos a colocar en otro trastecito para que lo puedan ver bien vamos a ponerle ahora los demás ingredientes no saben lo tienen en casa así que nada de decir que no lo pueden hacer vamos a echarle dos cucharaditas de miel también una y dos aunque no la llené mucho ahí estamos dos cucharaditas de miel y la vamos a seguir integrando bien integrado ahora le vamos a poner el tercer ingrediente que es el yogur este lo use de este pero ustedes pueden usar el que tengan que no tenga azúcar este le vamos a echar una cucharadita de azúcar este le vamos a echar una cucharadita de yogur vamos a echarle todo ahí está listo todo arregladito aquí está bien ya se integró súper bien ya saben se lo pueden poner donde ustedes tengan manchitas esto es un reto que ustedes se van a poner esta se la van a colocar un día sí y un día no para ver buenos resultados esta es especial como les dije para las que tienen manchas que son producidas por el sol hay muchas las piernas tienen así que pueden ponérselo aprovechando que es bastantito mil se lo van a poner esta se la van a poner de una forma muy especial así siempre brucecita verdad póngaselo en todo esto se lo van a dejar de 15 a 20 minutos también y vamos a ver qué resultado nos da yo pues me la voy a colocar como siempre hay que ponérsela para que vean ustedes cómo quede a iniciar con nuestra manita y la vamos a colocar bien lo tenemos que hacer así para que ustedes vean los resultados pero si entre más constancia tienen y más y lo hacen así como se lo estoy diciendo esto realmente van a tener muy buenos resultados rápidos en el juego muchas nos salen manchitas por el sol pues también pero esta es especial para las manchas de sol pueden ponérselo por cualquier manchita que tengan porque de todas formas va a ser eficaz la cosa es que nos va a quitar las manchitas esta nos la vamos a dejar por 15 a 20 minutos póngansela como les digo bien brucecita esta se les va a secar ustedes van a ver que en 15 minutos se les va a poner tal vez va a cambiar de color pero se va a secar bastante y ahí es donde ustedes van a ver cómo les va a quedar así que ahí está vamos con la segunda receta y regresamos media vez pasen los 15 minutos me la voy a poner también en los brazos me había olvidado para que vean estos y dan resultados ahí está me la dejan también 15 minutos aprovechen a relajarse cuando se hagan sus mascarillas relájense háganlo despacio con tranquilidad para porque a toda la carrera no sirve bueno ya pasaron los 15 minutos yo 15 me la dejé vamos a secar bien también me eché los brazos ya vieron y también ya está bueno no sé cómo ven ustedes pero yo la siento suave esta como les decía es para las manchas provocadas por el sol pero esta se la van a poner un día sí y un día no para obtener buenos resultados en pocas semanas van a ir viendo ustedes los ingredientes que van a ir atenuando todas esas manchitas así que tres tres ingredientes yogur miel y bananito esos son los tres ingredientes de la segunda receta así que ahí se los dejo corta pero buenísima así que hasta la próxima o sea hasta mañana con la tercera receta nos vemos no 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 wy no no no